¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y la verdad es que últimamente, bueno, ayer en directo nos encontramos con una persona, con un tipo que sinceramente era, pues déjenoslo así, una persona bastante, bastante rara. Una persona que hacía varios movimientos, varios preface, varias cosas que sinceramente dejaban bastante, bastante preguntas por así por el suelo y sinceramente no sé si tendría algo, pero la verdad es que bueno, tanto a Narco como a Padawan y creo que a mí también me pasó una vez, aunque sea, nos hicieron, bueno, nos hizo algún que otro preface bastante raro, pero bueno, ya sabes cómo son el tema este de los hackers, que hay unos que no disimula absolutamente nada y que les suda. Los cojones y medio que le pillen o no, y hay otros pues que van un poquito más, pues a ver si le pillan o no para bustear un poquito, tú me entiendes, ¿no? Entonces, lo dicho, amigos y amigas, disfrutar del vídeo, dejadme abajo en los comentarios si pensáis que contra el tipo que jugamos, que por cierto era una nueva cuenta, recién subida a nivel 70, así que nada, dejadme en los comentarios si pensáis que esa persona era hacker realmente o simplemente era un jugador que hacía cosas raras, dejémoslo así, porque también hay gente de ese estilo, así que nada, un placer, como siempre, ya sabes que un like, una suscripción se agradece mucho y nos vemos en el siguiente vídeo, disfrutar, adiós. Vamos a empezar a tocar jugar canal y... Ya ves... No, 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 tranquilo, tranquilo. Y territorio remota, ¿eh? Bueno, vamos a ver que aquí está bien por ahí. Bueno. Estamos en NA, ¿no? Bien. No andres, escúchame, no andres por zap, bien. Ah, sí. Ah, sí, creo que sí. Espemer, emparece. En falta de juego, quieres un, y quieres una kill gratis. Venga, vamos acá. No, 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 solo uno. Vale, hay uno, toca. No tengo a matuquí a ti. O si, gracias tio. Vale, tenemos al jagger abajo, ojo que suba roja Pero no, pero no sea clear, no tenemos nada con que cerrar roja Una clear, porque está limpio Uno, uno ha entrado a Guinness, por uno ha entrado a Guinness, por uno ha entrado a Guinness, por Toma, hostia Estamos sospechando ese man, te lo digo No sé A mi me lo ha hecho bien, tipo, hermano, tiene un partido No, a mi me hizo un prefayer que Tía, a ti te pegó buena torta, soy yo Me salió y exactamente sabía donde estaba a Guinness No sé No sé Por eso te digo que deberíamos de jugar en Europa La gente no usa esforces ya, es más relajado ¿Dónde eres? No sé, lo que verás Yo te salvamuro Pero te, te loventas, te loventas jugar a 170 de pin, por eso Yo, yo me acostumbré ya otra vez Hoy, 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 tenés el ejército para chiquit No, no queda un agente del equipo Lo sé queriendo, vamos Buenas, que me he perdido, pues nada, tío, está la segunda partida Vale, ahora vamos a ver que tal sale No se los va a matar Uy, que pena Es malísimo este mal Literal que por el prefect que ha hecho, casi se lleva al guardi, ¿sabes? Que esto va a traer Ey, no, pero, 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 ¿es el Jäguero? ¿Me metió un buen, muy buen tiro o...? No, a ti te metió, bueno A mí también, a mí también lo hizo Hay mucha gente que se ha dado trampa de todas maneras Es muy normal en este juego, cagado No, no, yo, yo, yo Lo que sí me da cuenta es el tema del Ashesburf Eso sí que es cierto Que en España, en EU Tipo, no... No hay tantas, ¿sabes? Necesitamos un Preacher Yo sí quiero un juego de Thatcher Déjame a mí, Thatcher, porfa Que me quiero sacar alguna cosa Se lo quedó el gringo Hostia, fuck Let me get Thatcher, please Me cambio el último segundo, vamos a ver No, verdad, no Fuck, Thatcher, me he retrasado Me tengo... Me tengo que coger Thatcher En la primera partida, 100% Debe usar el drone para localizar una bomba No, no tiene canal de YouTube, chavales No tiene canal de YouTube Trabaja su estudio Trabajo, no trabajo realmente Tengo 14 años Bueno, a ver, hay chavales de media Trabajamos Así que realmente no es algo raro O sea, ¿por qué no estuvieras en Twitch? Porque... No sé, estoy mucho más cómodo en YouTube ¡Saludito desde México, grande papá! Creo que hay uno detrás de... De pastelería detrás, en el mostrador Bueno... What? Se me ha cuidado Así que es el Jagger, ¿no? ¿Vale? Sí Vale, en Bakery limpio Tasha, come on, Tasha Viene Bandit conmigo Buena, buen tiro, eso es Vale, romper los testes ¡Bien! 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 Detrás de bomba Muerto Vigil detrás, para atrás, ojo Tipo... Están en bar Está en bar, está en bar Me lo juro que... Vomito, bro. El scoop en la cara. Buena, toma. Buena, Norma. No, no tengo Discord, chavales. No sé, nunca me ha llamado a tener Discord, tío. No sé. De las pocas veces que entro Discord para entrar en Discord de colegas y ya está. Por cierto, lo he dicho. Ya que lo habéis nombrado, estoy haciendo, como digo, un sorteo abajo en la descripción. Podéis participar todos totalmente gratis. Así que he hecho ir de una, de una, de unísima. Me he puesto Zache, bueno, eso es. Un bricho. Ya voy. Estáis pasando por atrás, pues. Pusamos por atrás, ¿verdad? Mira, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya viene. Pusca en la cámara del 6, por puta vieja, por favor. De la de Alquira se me mató, todo bien. Uno en Closet se ha metido. Muerto. Fallé todo, tío. Pusca en Small Bakery, Bakery. Tira otra. Dale. Gracias, Falco. Buena. Muerto, otro. Gracias, DKM. No lo sé. Lo busco. Está dentro del site. No. Te espero. ¿Conmigo? Muerto. Estaba esperando un arco, porque ya era, éramos dos pa' uno, ¿sabes? Entonces, tío, le espero, tío. No me... No, es buena. ¿Te gustó? Ese que era el hacker, ¿o qué? Toma Prifat, que se yo, ¿sabes? La esquina se me salió. Precisa, porque estaba, estaba poniendo para la otra esquina del, de la parada de... Hacker, a ver, no sé. A mí todavía no me ha hecho nada raro. Puede ser perfectamente y el pago sería un malísimo, ¿sabes? Pero no, sé. Hay gente que le disimula y hay otra que no, como el último que... Que enseñe, vamos. Pero yo prefiero los que no le disimulan algo, es verdad. No sé. Yo, literalmente, a mí no me ha hecho nada, o sea, no me ha hecho nada raro y lo he matado porque le he hecho pre-fers, sinceramente, ya está. Me va a quitar eso, pon las baterías de pre-sers, yo le voy a quitar mi... Vale. Vale, igual las de subiendo de arriba. ¡Oh, no puedo! ¿Dónde he gastado? ¡Oh, no puedo abrir conexión, eh! De freezer. Fuck, bro. ¿Cómo que abriste esto? Sí, abrí baño y... Y esto, tío. Se me complicó. ¿14, tú? Sí. Después tiralo y habrá conexión, bro. Yo creo que esa conexión... Renta. ¿Cómo me hago miembro? Exclamación miembro, ¿vale? Eso, ha disparado toda la ventana, ¿no? ¡Vincitando a Debebeigo! ¿Va a chocado en la ventana de pilares? Venga, no te he pegado, aguanta, pero te he mirado. Ah, es que... Mira, es que sabe dónde estoy. ¿Qué pierdo? Sabe todo el pavo, ¿no? 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 ¿Quién está? ¿Por fuera? Está por fuera. Está en el techo. All three on the roof right now. Todo el mundo spameando miembro, chavales. Hacerse todo el mundo miembro, por Dios. Ojo que se van a tropear de la nueva hatches, yo creo. ¿Están droneando nueva hatches? Sí. Y ojos rojas, que haya gente allá. Ya tengo cámara en la nueva hatch. Gracias, Leta. Largo, si pones tu secuatro trae el nuevo hatch, te digo cuando explotar. No, 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 no. Por ahí sale el... El... El post-folder va. Ok. Ok, ¿hay uno en piano? Uno se tiró hatches rojos. ¿En uno piano? Sí, hay uno en fumadores, ya. ¡Hay dos yendo para piano! ¿Ese más por qué sabe? Mira, mira. ¿Él cómo sabe que estoy ahí? ¿Cuál es para el hatch? Buenas, bien, bien, bien. Vete para atrás, vete para atrás. Vaya, vay. ¿Buena? Otro en blanca. Está goleando, mira. Está goleando. ¡Guau! A ver... ¿Es ese? Me ha pegado muy bien, tío. No, no, no. Ahí te mató por ping, Pablo. Ahí sí te mató por ping. Sí, ¿no? El pavo me la pegó bien, tío. No sé. Yo no lo vi. Lo vi muy poco. Nada, me la pegó bien y ya está. La putada esa, tío. Nada, sabe. F. Nada. Tú qué. Sí. Venga, amigo. La siguiente. No tiene ese 4. No, yo he matado uno. Nah, no se lo voy a hacer. A ver cómo lo mata. Quiero ver cómo lo mata. No sé, tío. No sé, tío. Es que sí tiene que simula muy bien en el jodeputa. Gracias por los topazos, Crash, tío. Muchas, muchas gracias. Hola, Pablo. Gracias por el contenido diario. Muchas gracias a ti por apoyarme y por estar todos los días ahí atento a mi canal, atento a mis vídeos, tío. Muchas, muchas gracias de corazón. Se agradece mucho, eh. Muchas, muchas gracias, tío. De verdad, eh. Por el cariño y por todo, tío. Muchas gracias. ¿Por qué has de apuntar? Confirma, hay actualización en Play. No sé. No. Marco. ¿Qué? Es que fue directo a ti ese Sledge. ¿Fue directo a ti? Sí, yo lo sé. Es que a mí no me había visto nadie ahí. ¿Quién es? El, 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 el... El Gordling on my vibes. Es on my vibes. Es, 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 es smurf. El pavo es nivel 71. Pablo, nadie me había visto un cigarro, el man fue y me hizo, y me hizo, y me mató detrás de, 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 de la vaga. Ya, pero que tengo que, que es una nueva cuenta, sí, sí. Tipo que, sí, yo, no sé. Es que, es que apunta tan mala que yo creía que ni siquiera es Smurf. No, no sé a quién me he cogido, me he cogido esto, tío. No, he cogido Brawl, fuck. Van a pegar una host, ya, ¿sab? ¿A mí? Sí. No te pico para, Nicolás. No, no me lo he petado. Buenas, Isaac. ¿Se me escucha, hola? No, no. Ok, ya, tú, no, no. No, no, no. Man, what the fuck, man, fuck you, bro. Es pu** tramposo de mierda, bro. Es que sabes, es que sabes todo el tiempo Hay uno en blanca, escalera Tengo defuser Mira a ver si puedes tirarte y rotar para la roja Mira a ver si te puedes tirarte y rotar por la roja Otro piano Buenas Sam, eso es Que buena Sam, coño, bien jugado Te deje rotar para pilar y para roja Para que tú te quedases en la escalera No, 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 lo hiciste perfecto Basura de mierda, men Que asco Me aseguro que me agarrabe No, no, es que es asqueroso porque además a punto horrible Y que más que se seta de pop el pavo Sí, sí, sí El pavo tomado Hay dos cámaras Vale, me abren, me abren Freezer Me abren MiniBakery, perdón ¿Cómo se llama esto, tío? Lo que está al lado, la parte izquierda Es de preparaciones Ah, preparaciones, vale Está estrando el techo, men ¿En serio? Está estrando el techo, hermano Mira What? Mira, mira, mira Sí, sí Hostia Va, que el pavo no quiere perder, eh No, no, tranqui, tranqui Estoy yo con él Ojo atrás Ojo con eso Unos rojas Vale Soñado Yo la sofía Me haré fuera de Pastelería Aunque creo que el otro está fuera de Freezer Tipo En, en garaje Yo, yo, yo tengo al maestro en Pastelería Ojo, ojo, ojo Cuidado ¿Dónde? La cerveza del techo ¿Roja? Está uno en roja ¿Túmbao? Se está arrastrando ¿Dónde? ¿Bueno? Cuidado Uno de los atacantes Ya, lo último Está en el techo En lo que el man pone cámara Viene por principal Viene por principal Por coctel ¿Dónde? No, todavía no está No, está en closer Bro, está en En closer Sí ¿Te está metido todavía en principal? Sí 15 segundos ¿Tambar? ¿Dompig? ¿Dompig? Nada, le está apuntando a él, bro ¿Tocado? ¿Entra? Buena, narco, inteligente, papá ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Hasta ya! ¡Sí, señor! 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 ¡El que queda es el hacker! ¡Sí! ¡No, no! ¡El hacker era el laico! ¡Sí, señor! ¡Bien jugado! ¡Nice!